Hoy tenemos un invitado especial que es la primera vez que nos acompaña, por eso me gustaría presentárselos. Él es José del Río, es adscrito en el diario La Nación, en la dirección del diario La Nación. Ustedes seguramente lo ven, lo leen, le ha hecho recientemente una maravillosa entrevista al presidente Macri. También lo deben de recordar porque él trabajó durante muchos años, durante 11 años en el cronista comercial, estaba en Cronista TV, dirigía la parte de las revistas, así que la verdad que es un lujo tenerlo. Les quiero contar también que José, además de haber estudiado periodismo, es licenciado en Administración de Empresas de la UCA, tiene un posgrado en Finanzas y en este momento está haciendo un doctorado sobre Administración de Empresas. Así que la verdad, un lujo, espero que ustedes disfruten de esta entrevista y de esta charla que vamos a tener con él. A mí me gustaría pedirte que nos cuentes un poquito qué es lo que ves en ellos, cómo los ves ahora que han, digamos, tomado el poder y que tienen una función diferente por ahí de la que era conocida en el ámbito empresarial, ¿no? Sí, te digo, en general cuando uno analiza hoy el gabinete y ves los principales actores que tiene, en términos de gestión, Mauricio Macri, se da la paradoja que la mayoría vienen de principales compañías. Por ejemplo, cuando uno mira los que son los coordinadores de los dos, dentro de la jefatura de gabinete, de cerca de 24 ministerios, de 30 organismos descentralizados, de empresas que tienen capitales donde el Estado es el principal accionista, aparecen dos protagonistas principales. Uno es Mario Quintana, el otro es Gustavo Lopetegui, Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN, que fue ministro de producción en la época de Felipe Solá, y Mario Quintana, uno de los emprendedores seriales, tenía el fondo de inversión Pegasus, creó Pharmacity y ambos tienen el increíble desafío de liderar, controlar, mirar los presupuestos de un Estado que antes no tenía quien revisara cada uno de los proyectos. Es impresionante. Vos sabés que armaron una especie de McKinsey, ellos vienen de McKinsey, y armaron un equipo de consultores para cada ministerio. Entonces vos tenés que, primero se reparten entre ellos las distintas carteras, y después se asignan un consultor senior y uno junior a cada ministro. Y cada ministro tiene que ir contando el minuto a minuto de sus resultados. Algo que es muy de gestión privada. Ah, muy de gestión de las compañías, como hacemos nosotros acá. Y imagínate lo que es para el Estado, ¿no? El cambio que eso implica. Claro, claro. Y las bases de información, o sea, me imagino que habrán tenido que trabajar en todos los aspectos, porque para llevar esto a cabo la verdad es que es un laburo enorme, ¿no? Sí, de hecho hay un contra presupuesto. Vos sabés que a nivel nacional el presupuesto tiene que ser aprobado por las dos cámaras, digamos, tiene que ser un proyecto de ley que fue aprobado durante la gestión del kirchnerismo. El gran cambio es que todas las bases que se tomaban no son las bases reales, porque no había estadísticas. Claro. Entonces lo que se hizo en una primera etapa, en estos 120 días de gestión, es revisar los verdaderos fundamentales que tenía la economía. O sea, y se dieron cuenta que el déficit público no era el que se planteaba, se dieron cuenta que la recaudación no era la que se planteaba. Entonces, a partir de ahí hicieron lo que irónicamente llaman el contra presupuesto, que es el cual parten para exigir a los ministerios. Claro. Y llegar a lo que sí planteó Prat-Gay, que es un déficit para este año del 4,8% y una inflación que te diría muy complicada de llegar, muy complicada, del 25%. 25%, claro. Me parece que es un poquito ambicioso, ¿no? Sí, ahí hay que tener en cuenta que va a haber una especie de picardía, que es lo que está pasando con el ser, donde se cambió la base de la pirámide. O sea, se fue de Buenos Aires. Los inversores lo sabemos muy bien. Lo tenés en todos los retornos, digo. Lo padecemos. Hoy, de hecho, en estos últimos días en el boletín oficial, se ratificó que la estadística para el mes que se cerró, digamos, el mes de marzo, vuelve a ser San Luis. San Luis, sí. Con lo cual, ahí tenés una picardía, los inversores lo dirán otra palabra, que se está haciendo desde el Ministerio de Economía y que lo tiene Alfonso Prat-Gay como principal protagonista. Contame una cosa. Vos que estás ahí, digamos, detrás de ellos, ellos van percibiendo, porque ahora es como que habría un cuestionamiento por ahí general acerca de si el gobierno percibe lo que le pasa a la gente o no lo percibe. ¿Vos qué sentís? Ellos trabajan mucho en comunicación. Entonces, recogen esta sensación de la calle, están distantes. A ver, hay un cuestionamiento que es claro, como vos planteás, que es el tema de si hay o no. Falta de calle. Se habla, irónicamente, de un techo de cristal, pero no en el sentido salarial, sino en el sentido que el cristal no te deja ver lo que realmente sucede cuando alguien tiene un aumento de transporte como el que se produjo y hablas del segmento de menor poder adquisitivo de la población. Digamos, eso implica un desafío muy grande porque a nivel comunicación lo que eligen son las redes sociales, a nivel políticas sociales hay una cuestión, una decisión que es tratar de dar más transparencia con la SUBE. Pero lo que ocurre es que dentro de ese escenario, de ese segmento, hay muchísima informalidad. Digo, la informalidad a nivel país está en el 35%. Cuando bajás a ese segmento, que es el de menor poder adquisitivo, esa informalidad llega en algunos casos a nivel nacional al 50%. ¿Y qué implica esto? Que cuando vos tenés tarifa social, que es con la SUBE o tarifa social con datos dentro de un mecanismo formal, quien tiene ingresos de la economía ilegal queda afuera. Entonces, te digo, esa cuestión es una cuestión que hay que corregir y otra cuestión, pero acá va más opinión que información, es que hay determinadas políticas que se mantuvieron, que se tomó la política de continuarlas, como por ejemplo precios cuidados, pero se hizo desde un lugar en el cual no se controla que los precios cuidados se mantengan. Pero ahora viene la etapa de la economía real. ¿Cómo los ves trabajando a ellos en este tema? ¿Cuán conectados? Lo concreto es que cuando vos estudiás a nivel internacional cómo se aplicaron recetas para bajar la inflación, viene una etapa un poco complicada en el sentido que la economía se enfría irremediablemente. Es parte del costo que tenés que pagar por la herencia. Una de las cosas que te ha distinguido siempre es tu relación y tu contacto con todos los CEOs, en tu tarea en el cronista y ahora en tu tarea en la nación. ¿Vos qué hablás con ellos? ¿Qué te dicen? ¿Están todos esperando realmente que Argentina se estabilice, que termine de mostrar las señales adecuadas para empezar a invertir, para dinamizar? ¿Qué ves? Tenés dos perfiles de CEOs. El que se fue al Estado está enojado con el que se quedó en el sector privado. En el que está en el sector privado dice que le faltan más señales para terminar de convencerse. Cuando hablamos de generalizaciones siempre es malo, digo, porque tenés casos particulares. Pero la tendencia es que el que pasó al Estado dice, bueno, sacrificé sueldo porque la verdad hay que decirlo, que tenía, digamos, si vos seas presidente de una multinacional y pasaste a presidente de una compañía estatal, al menos un 80% del salario de bolsillo lo ceden. Digo, y es así, hoy lo mirás que es un debate que va a venir para el mediano plazo. Entonces lo que dicen es, estamos yendo hacia un camino que era el que se necesitaba, aceleren las pruebas de amor, por llamarlo de alguna manera. Y no me aumenten los precios como están aumentando en algunos sectores estratégicos. ¿A vos te parece que, digamos, realmente se puede gestar este nuevo diálogo, esta nueva forma de trabajar? ¿Realmente podrá, digamos, producirse ese enganche que todos estamos esperando y que todos necesitamos para que la economía también arranque? Porque tenés el condimento de los créditos de afuera. Y si verdaderamente se produce ese diálogo, me parece que empieza a girar la rueda, ¿no? Sí, es clave también el rol sindical. Ahora estamos en un punto de inflexión en el cual las principales centrales se están uniendo también para llevar adelante algunas medidas de fuerza que van contra lo que planeaban en términos de inversión extranjera directa. Digo, estamos en un punto real de inflexión dentro del sector empresario, el sector sindical y el sector político, que ese triángulo, digo, o funciona o los resultados lamentablemente no van a ser buenos. Lo bueno es que tanto cuando hablas con sindicatos, como hablas con empresarios, o hablas con la parte política, todos tienen conciencia del estadio que se vive. Cada uno, claro, con sus intereses por delante del triángulo, por llamarlo de alguna manera. Pero todos saben que la única manera que les vaya bien es que se pongan de acuerdo. José, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este ratito. Espero que lo disfruten, porque la verdad que es un lujo tenerlo. Lo vuelvo a decir. Muchas gracias. Y quedás invitado para una próxima vez. ¡Gracias!